Ana Iris fue la primera gran mense en recibir Soberana Plus. En sus funciones como vice directora de higiene en el policlínico Jimmy Hirschel de Bayamo, tuvo alta exposición al coronavirus, lo que lamentablemente la condujo a la enfermedad. Pero el país pensó en ella y hoy es beneficiada con el candidato. Esto es único para todo el mundo, esto es único, por aquí todo es gratuito. Aquí no hay que pagar nada como en los demás países, que para poder tener la vacunación tuvieron que pagar mucho. Nosotros no, nosotros es un privilegio, como vuelvo a decir, que tenemos en nuestro pueblo nuestra revolución que nos ha brindado para ser inmunizados contra la COVID. Soberana Plus se administra en dosis única porque el sistema inmunológico del convalesciente crea una respuesta adaptativa tras el contacto con el virus. Entonces el inmunógeno viene a ser como un booster o apoyo para elevar más esas defensas. Estamos en este momento en todos los municipios de la provincia, ya vamos a buen margen, a buen número, gradualmente. Vamos a seguir aumentando los grupos de riesgo. Hoy solamente estamos vacunando a los convalescientes de salud pública, trabajadores, estudiantes de ciencias médicas y Biocuba Pharma. Uno de los objetivos de este ensayo de intervención es evaluar la inmunogenicidad de una dosis del candidato en convalescientes con cuadro clínico leve, moderado y en asintomáticos. Por eso tiene sus criterios de inclusión y exclusión, que en Granma como en el resto del país se tienen muy en cuenta. Lo más importante ahora es aquellos sujetos que luego fueron pacientes y hoy convalescientes, la COVID-19, con al menos dos meses de egresado, que en su momento no fueron reportados de grave o de criticidad, que son criterios de exclusión, y que no usaron al menos una dosis de agdala. Cuba piensa en todos los convalescientes de COVID. Según explicó el doctor Raudel, los que no puedan usar Soberana Plus por criterio de exclusión, llevarán en su hombro una mambisa. Y ya Granma prepara el camino para ese nuevo recorrido a la inmunización. Catiuca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.